United con la camiseta del Barça, después se fue al Bayern Múnich y nos ponemos las pilas, comienza un partido grande del fútbol de Europa La pelota que llegó, ojo que está suave, se está, no, y lo sacó Lewandowski ahora calienta el Bayern el primero, la pelota fue para la volea de Müller no llegó, pone la espalda de Lewandowski, está tinto, le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bayern Múnich, Müller! 1 a 0, la bajó el goleador, la clavó el asistidor, toma Müller, abre la pizarra Es increíble la pasividad de la defensa del Barcelona, tiene una jugada fíjate por acá, por la izquierda, Pavicic, solito, tiene todo el espacio para delante levanta la cabeza, ahí empieza Müller a jugar, Lewandowski, Müller y el zurdazo También así, descansar sin la pelota, mira el balón largo que llegó Jordi Alba Por dentro viene Luis Suárez, esa pelota en contra En contra, lo clavando David Alba En contra, David Alba para empatar el partido 1 a 1 Una pena para Alba Una pena no Aparte la quiere rechazar con la pierna menos Alba, que es la derecha Neuer no se le espera y el Barcelona consigue Lo que lo podía haber conseguido Luis Suárez es perfecto Alba, por dentro lo juega, ojo con esa de Suárez está Lo pegó el atapado, Neuer Lo atapado, más ralento, Neuer Qué pelota, metió igual Va el centro, ojo, está Busquets Lo pegó el palo, la pelota en el palo De Sprinter es el Bayern Múnich, uno de esos es Onzi Davies, que bajado por León Sí, escomina que llega Lo va a perdonar a Messi Joe Davies, ahí viene el canadiense, el centro de una Pelota quedaba en medio camino, marcando Eterstegen Lengle La ha sacado Quedó como diciendo Uy, ¿a qué hice si me tengo que quedar en casa? Así como cuando pegase el... El cobro de Kimmich, arriba llegaba Goritzka para mandarla fuera Kimmich que la baja Levanta pelota, pica incómodo La manda afuera y habrá otro tiro de esquina Será el tercero en la misma fase de juego Viene Messi, viene Messi, viene Messi Está encarando, viene León, le va a pegar Le va a pegar abajo Regala un gol Ha regalado la pelota ahora Semido y Semine Por el costado que abre con superioridad Pérez va a levantar el centro Está en segundo, le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bayer Muret! Aceptan regalos también Lo aprovechó Pérez 2 a 1 Y hablando de regalos Estaba diciendo que Álava le había regalado el gol De ahí le pico contra el Dortmund Le va a pegar de surda ¡Tiago! Un Titi Cuando decir que dio positivo Es una noticia negativa Martín Sí, no hay nada Y va por dentro Le espera Artur Y el centro que fue Boateng Le enganche por dentro Leo igual lo hace Levantó pelota y está ¡Gol! ¡Uy! 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 De nuevo Llegó Va por fuera Perisit La pelota y rebotada Quedó Lo sacado Tostificando Llegando de segunda línea Se asoma Recibió para entregarla Gennabry Y se le fue Le Gle le pegó Gennabry ¡Gol! 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 ¡Bajer Monets! Están cocinando Un festival de gol El Bayern 3 a 1 El Bayern arriba Y él lo apura Y ahí está ¡Tiago! ¡Ay, ay, ay! Ahí está Ahí adentro Ahí desviva Ahí hay tiro Para el centro Llegó Gennabry arriba Y le ganaba Alenglen Y ahí está Kimmich Le está pidiendo Pasada ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Gol! 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 4 a 1 Carnaval El Luz Para el Bayern Estamos en october Ah, Gurenski por afuera Si lo cambia y venía Davis Puede haber diferencias o no Lo cierto es que no se veía un equipo Tan alegre para jugar al fútbol En el Bayern Múnich en mucho tiempo Efectivo, sí La evolución de Luis Suárez, llegaba a la bala ¿La puede tomar? ¿La no vieron? Sí El pelote le va a quedar al Buller que está habilitado Pero y si charcó, Buller le dice Mira, encargátelo, Buller, recuperátelo, lo terminás Es que lo ve tan fácil Que de cualquier lado le quiere pegar Y fíjate lo que es Noya Con los pies, Buller se ha equivocado En cinco de los seis pasos que ha dado El rechazo de Davis La pelota le ha quedado Luis Suárez El disparo, que esto como para ir a preparar La pizarra, Martín No, la... El congelamiento De actitudes también pasa por el cuerpo técnico Muy poco Es la tercera vez Dice Mr. Check que un equipo entrenado por Septiembre Recibe cuatro goles en el primer tiempo Los dos antecedentes no lo remontó Nos ponemos las pilas para el arranque del... Un complemento con Martín Einstein Y Mario Alberto Kempes Fernando Palomo En el estadio da luz A donde eso se le ha pagado Bericic ahora por la derecha Llegó Ter Stegen Triplete Buller le entrega y está ¡Perece! Pecho nomás de Ter Stegen De Kimmich ha sumado Goretzka La bajó, quiere girar Y le ha pegado arriba Venía llegando desde atrás Tiene Lewandowski Un poco egoísta, ¿no? Porque lo tenía Lewandowski Quinto malo Está adelantado Puebla Un rebote le quedó No iba a tener levantado ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí le levantaron Sí Complicaron a Noy Y así nomás Le acaban de regalar un tiro de esquina al Barça Pelota larga de Messi Bajó la pelota Jordi Alba Le está pidiendo Suárez Desde ahí se va a animar Enganchó Suárez Y está ¡Gol! Del Barcelona Luis Suárez Termina con las rachas y gol Fuero del Camp Nou en Champions Y arranca quizás con esto Una remota Defender dos goles el Bayern Múnich Llega la marca de Suárez Que ya tiene a Marini Marcado por atrás El árbitro va a pintar O sea que le estamos quedando cerca Ojo que está Perisic Miró el arco Le pegó arriba En el partido de hoy Entregaba bien la pelota para Jordi Alba Alcalde Santiago Alcanta Dice el referí Ahora Va por fuera Y le gana Y quiere levantar el centro Y va Y va Y está Y está Y está ¡Gol! ¡Gol! Y el Bayern Múnich Ya le marcan los laterales en la misma jugada Diego Armando Davies Marcó Davies y robó Le quedó a Messi Le pegó abajo y afuera Qué jugadón Se le fue abriendo camino Al pasar Martín Sí, sí, sí Fue impresionante Y cómo lo clavó además Ahí está el toque ¡Koban! El enreo salvador De Jordi Alba Para tener la primera Y mandarla al fondo Estuvo Koban Ya está más por debajo ¡Gol! Pelota para Sufati Quería meterse Entre los dos centrales Termina cometiendo La falta a Lava Oiga Viene Messi Recibió Le puede pegar Va Messi al arco Lo cortó ¡Ponulla! Kevin agarra Con seguridad Se aplota Nollera abajo Porque iba fuerte Me equivoco Si es la Seguiría Que le den a larga Este partido Continua está ¡Gol! 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 ¡Te levantó Que! El partido Hace rato Se terminó Pero lo decimos ya ¡Key Se ¡Mach! Estamos desesperados Estamos desesperados Por decir eso Pero fijate Hasta donde llegan Otra vez Hasta la línea Ojo que viene un séptimo Y está ahí Le va a pegar Coutinho Y puede ser un castigo Tremendo gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bayern Munez! ¡Le pegan hasta los ex! Pico la pelota Le quedó Coutinho ¡Gol! ¡A lo 8 a 2! ¡No puede ser! ¡No puede ser! El anterior Lo festejó Pero lo loco Y ahora Le levanta los brazos Y no lo festeja Mardel Y me voy a animar Una cosita más Me falta otro ¡Gol! ¡Gol!